hola 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 que tal mi gente miren por aquí venimos a hacer un nuevo videito vamos a ver en este que está aquí miren este está lleno de cajas wow escucho un ruido vamos a ver acá miren wow esto está lleno de cosas miren wow y los mancharon fíjense que los mancharon con pintura mi gente si los mancharon miren wow en serio miren miren los disfraces de Halloween que es esta ah no esto es vacila de alguien miren cuantas cosas hay vamos a ver lo que podemos rescatar si los mancharon miren que es eso o se manchó con algo si están viendo mi gente bueno voy a traer una bolsa miren voy a llevar esta bolsa voy a llevar esta bolsa ok vamos allá arriba vamos allá arriba y ese ruido yo no quería hacer ruido así que vamos acá miren vamos a llevarnos todo esto uy este si está empapado este es una camisa miren esta es una cola así voy a echar todo esto acá esta es una bota esta la puedo poner acá aparte miren esta es una falda esto es una cola esto lo voy a poner aparte ahorita lo voy a lo voy a llevar miren este es un lástigo wow miren uy miren este es demasiado alto caperucita me voy a meter pero voy a hacer esto para allá miren miren no sé que son esos eso está bien manchado bueno me lo voy a llevar así tal vez le quita lavándome voy a quitar esto me voy a meter ahí vamos a meter acá abajo está bien miren acá abajo ve miren vamos a hacer una llave de estos cifras esto que su que su me voy a meter me voy a meter me voy a meter salve andome nada ven a Wow, miren. Miren, aquí llego esta bolsa, me voy a echar mal, que bonito este, miren, el tigreso, ay eso es como de perrito, bueno, voy a amarrar ya, ya me manché. Este, me voy a decir pintura, les echaron o se les cayó, eso está bien echado, miren esta. A ver, las puedo rescatar mi gente esto, yo también, voy a sacar esto de aquí, miren, para que no se manches, sí, wow, pero ya llevo ahí cosita. Es que no se que es lo que le echaron, miren. Es esto, hace parte, miren. Vamos a echar todo esto, miren, lo manchado no lo puedo meter, porque me va a manchar las otras cosas, ok. Ahí, hay este gancho, estas son botas, miren, wow, como han manchado. Lo voy a sacar y voy a poner esto acá. ¿Y qué más de estas? Este está empapado. Miren, medias, pintura, sombrerito. Miren, maquillajes. Más por el aire. Ahí está la guajaca de aquí. Ahí así, ya va, ya. Miren, wow, vean. Miren, 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 miren. Miren, miren. Miren, miren, miren cómo mancharon esas. No, esta sigue moviendo toda por dentro, de empapada. Es slap chap Es un disfraz Voy a poner esto acá arriba Para poder Buscar más ¿Qué es esto? Bueno, miren Aquí hay más Espero que sí están viendo Mi gente Miren Wow Voy a sacar esto de aquí Porque la verdad Está muy manchado Ese también lo voy a sacar de la bolsa ¿Ok? Así que ya voy a ir esto Miren Miren cómo hay cosas acá abajo Bueno Escuché un silbido Bueno Voy a meter esto Y ya Vamos a sacarlo En la casa lo voy a mostrar ¿Ok? En la casa lo voy a mostrar El YouTube Miren 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 Cuántos disfraces Estas manos peludas De lobo Bueno mi gente Están unas cositas que encontramos Miren Miren Voy a tirar esas cosas Porque ya esto se llenó ¿Ok? Bueno mi gente Ay qué bonito es esto Miren Miren Esta brasil de sirenita Perrito Peluca 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 Y no Ahí Miren Miren Veluca Peluca El bebé La bruja Miren aquí hay una vuelta Aquí le iba a meter algo Miren como hay De estos carritos Para los niños Miren Wow Así gente Esto está cayendo Ah Bueno Ay Me dio el señor Me dio alguien ahí Bueno Vámonos Ya no me puedo llevar las otras cosas Vámonos Vámonos Ahí salió alguien Vámonos Ahí salió alguien Que ahí salió Alguien Salió el señor Vámonos Ahí está el señor afuera fumando ¿Ok? Solo esto ¿Ok? Solo esto Y ya Dame otra cosa Dime otra cosa Dime Y esto Vámonos Lo duro Uh Oh Me cacharon Ya había más cosas Mi gente Pero El señor está ahí Y salió a fumar Pero mejor no me arriesgo se me quedaron muchas cosas más así que pues ni modo mi gente voy a pasar por acá ok me tocó bajar las cosas rapidito wow me cansé me cansé mi gente me tocó bajar las cosas rapidito y pues venirme ok yo sé que ahí quedaron otras cosas pero ya no pude no pude mi gente miren ando en este pero alguien va a pasar por esas cosas ok puras cajas cajas ya las rompieron cajas cajas se les cayó esto aquí ahí hay un montón pero aquí hay cámaras y no me puedo tardar no pudo lo eso mi gente aquí no hay vámonos 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 sí es basura miren todo es basura vámonos mi gente gracias por acompañarme gracias por acompañarme hola como están miren por aquí ya llegamos a la casa y pues ya estuve acomodando algunas cosas y pues se las voy a mostrar miren por aquí estos son disfraz para los perritos vean qué bonito este sí está un poquito manchado pero yo creo que esto sí le sale miren qué bonito así está este otro también está este también que es para los perritos aquí hay aretes miren pestañas estos son plumeros por aquí hay unas colas para el cabello vean esta nariz o si es la nariz y la quijada miren ahí vienen los dos y por acá están estos delineadores maquillaje unas medias miren estos carritos ahí estos me encantaron miren estos me fascinan me encantó encontrar estos carritos miren qué lindos están vean este miren qué bonitos están son cinco carritos y por aquí está este otro por aquí hay unas botas está esa cola de sirena por aquí vean este qué tierno para el perrito están estos miren de aladino miren creo que es el collar y la coronita miren qué bonito también están esas pelucas aquí están estos para tatuarse así para pintarse los brazos por aquí está esta peluca que es verde con negro miren qué bonita está por aquí hay más pelucas por aquí están estos miren los cassette quién se acuerda de los cassette mi gente miren con los audífonos yo sé que pues más de alguno por ahí verdad o si no todos ahí en algún tiempo usamos usamos de estos miren y por aquí hay más pelucas miren qué bonitas están esta trae la camisa y esto de aquí de estos vienen varios aquí están más pelucas de esos vienen varios también miren este está esta garra hoy están estos miren estos también se mancharon como de snapchat pero no de snapchat es snapchat youtuber miren qué bonitos están está este miren está este para el que se quiera disfrazar de bebé y está esta está bien bonita miren esta la encontré pues aparte una bolsa de basura que viene con este yo creo que este es un pantalón largo yo creo que esto es de los power rangers yo creo que sí si no me equivoco miren esta esta es una corbatita negra este por ahí tengo esa bolsa miren esta esa bolsa que también está llena ese no lo he sacado y por ahí estaba sacando algunos porque unos están bien mojados los estaba limpiando quitándole la bolsa el cartón y todo eso y por aquí está este miren trae el collar y trae la gorrita y los lentes vean qué bonito pues ya tenemos para para el Halloween no sé si voy a ir a donar estas cosas irlas a donar para ver si en la tienda las pueden vender verdad o si no pues también si no pues yo hago una yarda y aunque las de algo pues hay baratas para que se vayan estas cositas mi gente miren estas manos peludas no son manos es pelo miren así y pues por acá les voy a mostrar las otras cosas miren por aquí ya saqué más miren están todas estas falditas todas estas faldas aquí ahí están estas medias está este tul pero este se manchó creo si miren que le cayó también por acá un poquito miren que linda está este color creo que hasta yo me voy a poner uno ahí para ponerme a hacer la yarda este miren este creo que este es para no sé una enfermera creo y pues aquí hay más de esto este está bien bonito miren este es una una jacket miren de los ponis o si verdad creo que si miren que bonito está está este y por acá el machete miren que bonito está y por acá miren estas vean cuántas cosas hay miren aquí hay más aquí hay para un perrito carnicero perrito carnicero sí miren y aquí hay más aquí está esta camisa ya todo esto todo esto lo estuve limpiando hay una toalla que otro rojita la toalla este lo estuve limpiando miren esta es una playera esta a mí me va a quedar ay es como para una pijamita no o si es como una pijamita qué bonita está miren adulto lxl sí es la camisita qué bonita está y por acá miren están estos pues para pintarse miren todo esto estos guantes vean qué lindos están vienen varios miren vienen varios está esta máscara está este miren de los troll qué lindo está están estos también miren un enterizo para una niña este pues se puede utilizar este en cualquier momento miren esto aquí hay más así como de para el niño aquí hay miren este otro de los troll está este de o de la de los duendecitos de blanca nieve si verdad blanca nieve y por acá está este otro miren este qué bonito está para una princesa oh es un vestido qué lindo está miren está el vestido hoy vienen de estas también miren vienen de estas botitas de Elsa qué bonitas está esta que esta es sí la camisita miren la camisa oh aquí hay más de este más colitas más botas y está este miren qué bonito está esto así y pues esas unas cosas mi gente esas unas cosas que pues que pudimos rescatar miren aquí está este yo sé que había más cosas mi gente si no hubiera llegado el señor este miren qué bonito si no hubiera llegado pues el señor verdad creo que este oh aquí vienen estos miren miren qué bonita está y pues esas unas cositas mi gente aquí hay más miren aquí hay más de esos y así miren sí bueno mi gente gracias por haberme acompañado oh esta miren qué bonita está esta creo que me queda a mí yo creo que sí le va a salir esto la voy a meter a lavar miren qué linda está gracias por haberme acompañado mi gente hermosa este pues los quiero mucho que Dios me los bendiga me los guarde y pues un fuerte abrazo ahí para todo verdad los quiero mucho y si no se han suscrito los invito a que se suscriban a que se queden pues me regalen un dedito arriba mi gente así que pues nos vemos en el próximo video mi gente hermosa bye 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 no no